Y este es el Samsung Galaxy S24 Ultra de 512 GB Muchos usuarios no saben que este teléfono te puede costar $450 dólares Así es, vamos a hablar de esto en este video Porque este teléfono te puede salir más barato que este S21 Ultra de 256 GB O sea, te puede salir este más caro en mi país Que este comprándolo directamente a Samsung Este nuevo S24 Ultra Vamos a hablar de esto en este video Y vamos a hablar también sobre mi experiencia cambiando de un S21 Ultra A este nuevo realmente inteligente S24 Ultra Es una genialidad Vamos a hablar de esto Primero vamos a hablar sobre el tema del descuento Y es algo que hay muchos usuarios que no conocen Y es que, ¿saben qué? Si me han seguido con respecto a comprarle a Samsung Por ejemplo, monitores gaming que lo he hecho, el Neo G8 lo he hecho a través de Samsung Existen una serie de programas y descuentos que Samsung te puede brindar Y son bastante atractivos Y es por lo cual este nuevo S24 Ultra de 512 me ha salido muy pero muy barato Vamos a hablar de esto Y es que este S21 Ultra de 256 GB Está en excelentes condiciones Yo compro este tipo de teléfonos día 1 Porque me gusta comprar teléfonos tope de gama Pero comprándolo el día 1 Y voy, ya paso 3 años tranquilo Y luego migro a una nueva versión Ya donde si realmente valga la pena Entonces resulta que Samsung me ha recibido este S21 Ultra De 256 GB me lo está recibiendo en 550 dólares Que este teléfono en mi país te puede salir más barato O sea, si lo buscas bien lo puedes conseguir más barato Pero ¿qué sucede con esto? Samsung me lo está recibiendo Este S21 Ultra me lo está recibiendo muchísimo más caro Que si yo lo vendiera aquí en mi país Samsung me da más dinero por este teléfono Que es lo que me pueden dar la gente en el mercado Vamos a verlo aquí Vamos a ver cómo fue que lo hice Vamos a ver aquí en sí la factura de la compra Vamos a verlo Mira, resulta bien el caso que Samsung como te dije Te hace este recibimiento de este teléfono Pero también esto viene acompañado de algunos features interesantes Que debes ver aquí Mira, aquí está mi orden que realicé en enero Y aquí podemos ver que este teléfono Yo lo estoy pidiendo desbloqueado 512, pero ya con los descuentos de 1420 Se queda en 637 dólares Pero ¿qué sucede? Esto ocurre simplemente porque Samsung me está recibiendo El S21 Ultra en 550 dólares Pero también a su vez me está dando un descuento adicional Por estudiante Que es un descuento que normalmente hemos realizado aquí en el canal Cuando vamos a adquirir algunos productos en Samsung Pero también a su vez me está dando estos servicios de Adobe Rayroom Me ha regalado un Samsung Buds 2 Pro Este nuevo AirBud que ya tiene un tiempecito Pero aquí es donde entra la cosa Y digo que me queda en 450 dólares Porque si le descontamos a esto con respecto a este producto Que me está regalando Samsung Podemos verlo aquí Lo tengo todavía en su caja Este Galaxy Buds 2 Pro Ellos me lo están regalando Y esto te puede costar en Amazon por alrededor de 180 dólares Me lo están regalando Y esto obviamente tengo que descontárselo ¿Verdad? Si se lo descuento a los 637 dólares Me quedaría el teléfono por 450 dólares Y a la vez estoy migrando con respecto a esta nueva calidad Este nuevo Bud que realmente ha estado haciendo Samsung Yo tengo la versión inicial Aquí está Cuando salió el S21 Lo hice igual Y es bastante intuitivo y fácil Y también es muy bueno para el usuario que quiere emigrar Porque también aquí te dan 4 meses de Sirius Que es básicamente un servicio para tu carro de radio por streaming Aquí te da 4 meses Y también te da 6 meses de Office 365 O sea que son servicios que están aquí adicionados a esta migración Pero vamos y vemos el precio del S24 Ultra Son 1.400 dólares Esta misma versión que tengo Que se ve muy bien Este realmente Violeta Titanium Me gusta muchísimo O sea se ve muy bien Un color bastante diferente Y podemos ver aquí también Los Galaxy Buds Dock Pro Este como te digo Te cuesta 180 dólares Pero yo lo cambié Porque lo mío eran blanco Y lo cambié por los negros Y aquí podemos ver que este tiene un descuento Pero el precio regular Dicen aquí que son 230 Pero es mentira Puedes conseguirlo más barato O sea que los blancos Están en este precio igual Y aquí como viste En la orden fueron los blancos Pero ya al final los cambié Entonces ¿Qué pasa con esto? Y es interesante que sepamos Con respecto a esto Y es que realmente para migrar De un teléfono a otro Es bastante simple O sea realmente este teléfono Tiene una gran serie de características Ya le voy a hablar ahora Con respecto así rápidamente breve Vamos a hablar sobre un poquito De la experiencia Sobre este versus este Realmente los altos generacionales Con respecto a los dispositivos móviles Son lentos Y es lo mismo que se quiere hacer En el mercado de GPUs Y otras tecnologías O sea muchas veces compras Este DS21 Ultra Pero no sientes la necesidad De saltar Hasta que llegas ya Varias generaciones O sea igual pasa Con las tarjetas de video Algunos procesadores Si hay mejoras En la capacidad Del procesamiento La velocidad Pero ¿Qué tan significativo es Este salto generacional Para tu día a día Con respecto a los usos Y tu escenario? Ahora bien Cuando hablamos de este teléfono En términos de productividad De trabajo Aquí podemos hablar De ganancias importantísimas ¿Por qué? Porque yo vengo de los notes Y tener este acceso A nueva vez A lo que es el SPEN Y lo que se refiere A productividad Es interesante Las capacidades Por ejemplo De generación Vamos a decirlo así De generación De inteligencia artificial Para traducir Para por ejemplo Comunicarme Para resumir Para hacer Muchas cosas Que son de productividad Del día a día Por ejemplo Cuando a ti Tienes que comentar Ciertas cosas Y básicamente Yo lo que hago Es que grabo las notas Ya Y las notas Las convierto en test Yo grabo todo Y digo lo que quiero Es decir Una conversación Una reunión La puedo grabar Y fácilmente Esta reunión La puedo resumir O sea Es un plus Es algo que te está aportando Al día a día Con respecto A lo que es El S21 No había esta capacidad Y es por lo cual Decidí ya Dar un salto Con respecto A esto También puedes Hacer otras actividades Por ejemplo Comunicarte A otros países Anteriormente Se te podía complicar Llamar a China Llamar a otro país Donde tú tengas Una limitación Con respecto Al idioma Ya no es así Lo puedes hacer A través de aquí Llamas Y automáticamente Le pones Cuál sería El idioma Con el cual Estarías comunicándote Y el teléfono Automáticamente Te traduce O sea Es un plus Yo como quiera Le voy a hacer Un video análisis Ya a profundidad Pero las cosas Que he estado viendo Con este móvil Son bastante interesantes Pero es más interesante Aún El precio El precio En el cual Tú lo puedes adquirir Tener esta ventaja Algo también importante Como creador de contenido Básicamente Muchas veces Se nos complica Crear contenido De la forma Como nosotros Desearíamos Y muchas veces Compramos Equipamiento Interesante Para tener Mayor calidad Visual Pero ¿Qué pasa Con esto? Uno de los features Que más me llama La atención Son estas cámaras Estas cámaras Son un equivalente A 5 mil dólares En equipamiento De video Producción Es decir Cámaras Profesionales Lentes O sea Este lente Tienes capacidades Que realmente Necesitas Invertir A lo grande Para obtener La calidad Visual Que tienen Estas cámaras Y es un plus Bastante interesante Tenerlo En este tamaño Tenerlo en este tamaño Este tipo de cámaras Tenerlo en este tamaño Es un plus Y puedes llevarlo A cualquier lugar Y tener también 512 GB También es un salto Porque aquí puedo grabar Ya 4K Y muchas cosas Que podría Complicarse Con esta unidad Hablando de 256 GB Realmente Son buenas Estas cámaras No me malinterpreten Son buenas Representaron un salto En su momento Pero estas Estas son Otra cosa Y más adelante Vamos a ver Contenido con respecto A esto Pero me gustaría También saber Tus impresiones Con respecto a esto Estoy hablando así Por encima Con respecto a estos Productos Porque realmente Las cosas Hay que verlas Inicialmente Y ya luego De que pase un tiempo Vamos a ver Un review Análisis Ya con un tiempo Usando este dispositivo Pero si estás Interesado en él Debes saber que Si tienes cualquier Tipo de dispositivo Sea de Google Sea de Apple Puede ser de Samsung Puedes entrar al sitio De Samsung Y hacer el trading Lo importante del trading Es que te dan Te dan 15 días Probando este teléfono Probando este Y si te gustó este teléfono Te gustó Le envías este Simple Y si no te gustó Le vuelves y le envías Este teléfono Hacia atrás Y ya No te interesa No te gusta Y lo puedes hacer así O sea que 450 dólares Para mí está muy bien Y para ti ¿Cómo está? Dejámoslo saber debajo En los comentarios Y está pendiente Porque creo que mañana Estaremos en directo Los domingos He estado súper agobiado Con respecto Al trabajo Y este tipo de cosas Pero quería traerle Este video Comentario Con respecto A este nuevo Samsung Galaxy S24 Ultra El teléfono Realmente inteligente Que ha llegado A la comunidad Hay otras unidades Google, Apple Pero este en verdad Las trae O sea Hay muchas cosas aquí A favor y nada Suscríbete Dejame un like Y nos vemos En este video del club Para que te mantengas informado En lo último Ya tú sabes Nos vemos por allá Chao Chao Chao